Hola a todos, ¿cómo están? Miércoles 15 de mayo de 2024. Alcanzamos ya la mitad de la semana y estas son las noticias más destacadas del día de hoy. Comenzamos. Con más de 60 horas a sus espaldas, esta semana concluía el taller de alfarería tradicional que se impartía desde el pasado mes de marzo en Mogán. En la tarde del pasado lunes 13 de mayo llegó a su fin el taller de iniciación alfarería tradicional organizado por la Consejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Mogán que dirige Josué Hernández. Más de una quincena de vecinos participaron en esta actividad que comenzó en el mes de marzo, constando de un total de 60 horas impartidas por el alfarero Florencio del Toro en el Club de la Tercera Edad de San Antonio, en el casco de Mogán. Hernández, junto a la Concejala de Patrimonio Cultural Consuelo Díaz y la Concejala de Mayores Yaisa Llobel, entregó diplomas a los participantes e informó que algunas de las piezas elaboradas se expondrán en el Parque Nicolás Quesada durante las fiestas patronales de San Antonio el Chico. También manifestó que el objetivo es dar continuidad a este taller impartiendo un nivel más avanzado próximamente. Hemos dado por finalizado el taller de alfarería que empezó en marzo y acabó el 13 de mayo con una gran participación por parte de los vecinos. Al finalizar este taller le entregamos unos diplomas a los compañeros que hicieron los talleres. Vamos a coger algunas piezas para la exposición que va a estar del 7 al 17 de junio en el Parque Nicolás Quesada para aprovechar así el trabajo que ha hecho los vecinos y todo el mundo tenga la posibilidad de apreciar el trabajo de ellos. La idea es año tras año ir haciendo un nivel más avanzado porque el que se ha hecho ahora es un nivel básico para empezar a tratar las piezas, para empezar el tacto con el barro y ver cómo trabajaban. Y ahora la idea año tras año es si los chicos y chicas quieren seguir participando pues ir a nivel más avanzado. Y como saben se avecina ya el Día de Canarias a finales de este mes. En consecuencia el Ayuntamiento de Mogán lo celebrará en la Plaza de las Marañuelas y por tanto ya ha abierto el plazo de solicitud para la ocupación del espacio de dominio público y la posterior instalación de los puestos. Con motivo de la celebración del Día de Canarias el próximo 29 de mayo tendrá lugar en la Plaza de las Marañuelas de Arguineguín de 6 de la tarde a 11 de la noche diversas actividades artísticas y sociales con música folclórica y exhibiciones de deportes autóctonos. Se comunica a los interesados que el plazo para la presentación de solicitudes de ocupación del dominio público para la instalación de 6 puestos de artesanía y 2 puestos remolques o gastronetas para la venta de comida y bebidas serán desde el día 14 al 18 de mayo. Dicha información estará disponible en el tablón de dictos electrónicos de este Ayuntamiento. Y atención a todos los vecinos de Mogán porque aquellas personas que estén cuidando de otra pueden asistir a una charla completamente gratuita organizada por el consistorio del dolor crónico. Desde el área de mayor y discapacidad del Ayuntamiento de Mogán se ha organizado para este próximo viernes 17 de mayo una charla sobre el dolor crónico que será impartida por Daura Ramírez, fisioterapeuta del Centro para la Autonomía Personal de Mogán, el CAPA. Se llevará a cabo en el Complejo Deportivo David Jiménez Silva, Planta Baja, edificio de la piscina municipal de Arguineguín. La charla está dirigida a todas aquellas personas que estén al cuidado o a cargo de algún familiar, amigo o conocido. Además, el acceso y participación es completamente gratuita. El taller está enmarcado dentro del programa Cuidadores y en este caso, aunque ya han venido desarrollando varias charlas a lo largo del año, en el caso que me toca a mí vamos a hablar de dolor crónico, vamos a charlar un poquito sobre dolor crónico, de dónde surge este concepto que ya está establecido como una etiqueta médica y un poquito cómo podemos afrontarlo. Va dirigido a todas las personas que sean cuidadoras, estén o no en el sistema del programa de cuidadores, si no están incluidos o no suelen ir a este programa, también pueden acudir a la charla. Se dará en la piscina, en la sala que tienen abajo, en la sala polivalente que tienen allí. Y nada, será este viernes ya, 17 de mayo. Es totalmente gratuita y bueno, el horario es a las 10 y media. Esperamos que vengan todos los cuidadores que puedan y quieran y ahí estaremos para recibirlos. Y en cuanto a la previsión del tiempo, para mañana jueves, la tónica continúa siendo del viento como protagonista y alguna que otra nubosidad en algunas islas. Atención porque también hay novedades en nuestro municipio, se lo contaremos en la previsión de después. En cuanto al arcipiélago canario, comenzamos por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde como pueden comprobar, poco ha variado el tiempo en cuanto al día de ayer. Continúa la presencia de nubes, sobre todo en la isla de La Gomera y en el norte y sur de Tenerife. La palma y el hierro tienen ya algo más de sol, temperaturas algo más veraniegas, a diferencia del resto de las islas occidentales y también hay que tener cuidado con ese fenómeno del viento porque, insisto, tiene bastante fuerza sobre todo en la zona de medianía de la isla de La Palma y La Gomera. También recordar que estamos en prealerta por fenómenos costeros y son precisamente las islas occidentales junto con Gran Canaria las que están en situación de amenaza. En cuanto a la provincia de Las Palmas, en Lanzarote y Fuerteventura continúa esa nubosidad, aunque, insisto, las temperaturas mínimas han bajado y las máximas tienden a subir considerablemente el día de mañana. En la isla de Gran Canaria tampoco varía casi nada esta previsión, únicamente que la dirección del viento en cuanto a las cumbres cambia y será algo más intensa a final de la jornada de hoy y del día de mañana. Luego veremos el tiempo con más detalle en la isla. Y aquí está, en el norte y cumbre de la isla de Gran Canaria, esta nubosidad continúa siendo la protagonista, ligeros chubascos aislados a última hora del día de mañana. El viento también sigue cobrando protagonismo, hay que tener especial cuidado en la zona centro de la isla, donde está siendo bastante intenso. Y en cuanto al resto de la isla, pues nubes y claros siendo bastante baja, eso sí, la probabilidad de que se escape algún chubasco en cuanto al suroeste de la isla. Esta zona de la isla, concretamente la zona sureste, sí puede contar con algo más de chubascos a la última hora de la tarde de hoy y de mañana. También mucho cuidado con el viento y las zonas costeras, que estamos en prealerta, recuerden. Y en nuestro municipio de Mogán, las temperaturas pues no cambian demasiado, 24 grados sube algo la máxima y se mantiene la mínima en 16 grados. En cuanto al resto, la nubosidad en el interior del municipio y los vientos, serán también la tónica a seguir en el día de mañana. Cierto que tenemos 20% de probabilidades de que se produzca en la primera jornada del día de mañana algún que otro chubasco aislado en las costas y sobre todo con más probabilidad aún en la zona centro. De resto, continuará la nubosidad, aunque el sol predominará en casi toda la jornada del día de mañana. Y con esta actualidad hemos alcanzado este miércoles, que nos coloca ya en la mitad de la semana. Mañana les esperamos a la misma hora con más actualidad en el municipio de Mogán. Y recuerden seguirnos en redes sociales. Hasta entonces, sean muy felices. Les espero. Gracias. 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 Gracias.